Urgente, necesitamos manos amigas que nos ayuden a rescatar Playa Hermosa en Bahía Ballena. Esta publicación la realizó el alcalde de Osa, Alberto Col de León, donde mostró su preocupación por la gran cantidad de basura que se encuentra en esta playa. Precisó que más de 12 funcionarios del Departamento de Haceos de Vías y Sitios Públicos, de Zona Marítima Terrestre y de Gestión Ambiental de la Municipalidad, se dieron a la tarea de recoger todos los desechos sólidos dejados por personas inescrupulosas. El jerarca municipal indicó que la labor no es fácil, por lo que hizo un llamado a toda la población, a los amantes de la naturaleza, para que recuperen esta playa. Asimismo que quienes visitan este espacio que también colaboren con el aseo.